Bienvenidos, como saben hemos estado recaudando dinero para la Asociación Nariz Roja 250.000 pesos, en caso de llegar a esa meta me tenía que resolver la barba al cambio 250.000 pesos vienen siendo unos 11.500 euros hemos alcanzado los 167.000 pesos, unos 8.000 euros quería agradecerles a todos y bueno, no hemos llegado a la meta aún así creo que hay que hacer un sacrificio estoy nervioso, eh, estoy nervioso pues ya, ¿no? como buen mexicano, así lo dejamos vale la pena, me duele, agradecer a Nariz Roja por pensar en mí muchas gracias y aquí estaremos, saludos a todos ¡Gracias, Santa! ¡Que somos Santa!